Comparan a la tiktoker Yerimua con el ayuwoki. Las redes estallan. Yerimua es una famosa celebridad de internet. Algunos la aman, otros no la soportan. Ahora bien, ella se ha metido a muchas polémicas. O bueno, la han metido. Para prueba lo que acaba de ocurrir. Y es que ha paralizado el internet con un video donde se le ve muy extraña. Incluso, algunos acusan de que les dio terror. Yerimua ha sido reina en carnavales. Es modelo de fotografías. Recomienda maquillaje y ha tenido polémicas amorosas. Ahora bien, en un video que se ha hecho viral en tiktok. Se le ve a Yerimua en una camioneta sentada y riendo. Su rostro luce muy extraño. Y es que su cara se ve completamente deformada. A Yerimua se le ve un aspecto muy delgado. Que incluso, algunos dijeron que parecía un esqueleto. Además se ve más blanco que lo normal. Y con una sonrisa muy grande y prominente. El cabello se le ve estropajoso y mojado. Y le tapa casi toda la cara. A partir de ahí, algunos comenzaron a decirle que era el ayuwoki. ¿Pero qué es el ayuwoki? Bueno, la historia viene de hace unos años. Y es que una creepypasta. Es decir, una leyenda de terror de internet. Hablaba acerca de un ser que estaba caracterizado como Michael Jackson. Era llamado el ayuwoki. Esto en referencia, pero también con burla. De la canción Smut Criminal. Y es que en cierto momento la canción parece decir ayuwoki. Aunque realmente la canción dice, Annie, are you okay? Pero suena ayuwoki. Supuestamente este ser viene de otro mundo. E intentó parecerse alguien famosa para poder acercarse a las personas. Y que estas no le tengan miedo. Pero hizo mal su trabajo. Y su apariencia se volvió muy terrorífica. Supuestamente puede aparecer en tu habitación a las 3 de la mañana. Y gritarte un agudo, hey, hey. Tal cual como lo hacía Michael Jackson en sus canciones. Sí, es una leyenda de terror con mucho humor negro y bastante tonte. Pero aún así se volvió muy popular hace años. Ahora bien, la imagen se sacó en un video en YouTube del año 2009. Llamado Michael Jackson. Realmente era una figura animatrónica de Elvis Presley. Pero se la vistió de Michael Jackson. Además, le pusieron una máscara que fue comprada en el internet. Ahora bien, pues con el ayuwoki han comparado a Jerry Moore. Con un aspecto bastante tétrico. Pero no solo con eso. Si no la compararon de otras maneras. Por ejemplo, el proyecto Abigail. Una leyenda urbana sobre una mujer que fue convertida en monstruo. Otros dijeron que era la mamá de Coraline. La famosa película animada. Algunos más que se parecía a un personaje de cabello largo que hacía Eugenio Derbeis. Pero la mayoría de gente dijo que se parecía a la yuwoki. Ahora bien, miles de sus fans la defendieron. Y aseguraron que la gente que se burlaba de ella era por envidia. Además que tantos ataques y tantas burlas realmente lastiman a una persona. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen los expertos? Bueno, no hablan acerca del caso de Jerry Moore. Más bien, hablan acerca de tres fenómenos. El primero, de que cualquier persona en el internet se expone a ataques. Y que cualquiera que quiera ser famoso o sea celebridad en el internet, tiene que comprender esto. En segundo lugar, que actualmente se está abusando mucho de los filtros en las fotografías. Y que en muchas ocasiones, cuando uno ve a una persona en la vida real que había visto en el internet, a veces no se parecen en nada. Y por último, que hay gente que vive de la polémica y que se beneficia de ella. Y es que ellos creen que no hay mala publicidad y cualquier cosa la quieren facturar. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Dementi. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.